Este es el segundo de este ciclo de programas y en el que analizaremos básicamente el acontecer de la economía venezolana durante el periodo presidencial de Luis Herrera Campinas. Decíamos al final del programa anterior donde analizábamos la realidad económica en el periodo del presidente Pérez, del 74 al 79, que durante su último año de gobierno, específicamente en 1978, afloraron una serie de profundos desequilibrios que se habían estado gestando durante sus primeros años de gobierno. Y que esos desequilibrios presentes en la economía se podrían resumir en cuatro tipos de desequilibrios que presentamos aquí. Un desequilibrio en el sector externo caracterizado por un déficit de la cuenta corriente de la balanza de pago sumamente intenso, equivalente a 14 puntos porcentuales del PIB, un déficit de 5.700 millones de dólares en la cuenta corriente, en las transacciones corrientes. También un desequilibrio en las finanzas públicas, ya que había un alto déficit de las finanzas públicas a nivel tanto del gobierno central como del sector público consolidado, a pesar de que ya la administración central había empezado a hacer una serie de esfuerzos para reducir el déficit a nivel del presupuesto del gobierno central o del presupuesto público. También había un profundo desequilibrio en el sector monetario y financiero, ya que había una sobredemanda de créditos sumamente importante que no podía ser atendida por el sector financiero en su conjunto. Y también un profundo desequilibrio en el mercado laboral, ya que había una sobredemanda de mano de obra, particularmente de mano de obra especializada y semiespecializada durante los años del boom petrolero, que habían hecho generar un profundo desequilibrio en el mercado laboral, un ausentismo laboral galopante, una sobredemanda de mano de obra especializada y semiespecializada tremenda que había llevado a un disparamiento de los sueldos y salarios a niveles desproporcionadamente elevados y por lo tanto a un profundo desequilibrio o desajuste en ese mercado cambiario. Bueno, ese fue precisamente el panorama que heredó el presidente Herrera. También había un nivel de deuda bastante importante. Decíamos en el programa anterior que al final del gobierno del presidente Pérez, el nivel de endeudamiento estaba más o menos en el orden de deuda externa, en el orden de los 11 mil millones de dólares. Se hicieron estimaciones inclusive más amplias del nivel de deuda al comienzo de la administración del presidente Herrera, y esto llevó inclusive al presidente Herrera en su discurso de inauguración de su periodo gubernamental a denunciar que él recibía un país hipotecado. De hecho, pues recibió un país con altos niveles de endeudamiento y con unos profundos desequilibrios dentro de su economía. Entre otros de los problemas más importantes que estaban presentes o subyacentes dentro de esa realidad económica de comienzo del año 79, estaba el de una inminente devaluación que la gente esperaba en respuesta a ese profundo déficit de la cuenta corriente a que ya nos hemos referido, y por lo tanto la gente había comenzado a sacar masivamente capitales hacia el exterior a lo largo de todo el año 1978, agravando esto la situación de contracción de reservas internacionales y poniendo en una situación realmente vulnerable y precaria a la economía en cuanto a sus relaciones económicas externas. Sin embargo, en el año 1979 el factor petróleo nuevamente sacó a flote a esta economía, si así se puede mencionar, debido a la crisis que se produjo en este caso en Irán, debido al derrocamiento del Shah de Irán por el gobierno, por las facciones fundamentalistas encabezadas o lideradas por el Ayatollah Jomeini, quien tomó el poder durante el año 1979 y decidió prácticamente suprimir o eliminar la producción de petróleo de Irán, que era el segundo país más importante del OPEP, uno de los países más importantes como oferente o productor de petróleo en el mundo, y por lo tanto esto creó una nueva crisis petrolera, porque se pasó de una situación de sobreoferta de petróleo en el año 1978, que inclusive había debilitado los precios durante ese año, a una situación de sobredemanda, es decir, de oferta restringida, debido a que de la noche a la mañana salieron del mercado más de 4 millones de barriles diarios, como consecuencia de esta decisión del Ayatollah Jomeini de suprimir la producción de petróleo de este gran país exportador. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver, bueno, qué sucedió, qué consecuencias tuvo esta nueva crisis petrolera, y qué sucedieron durante los años de la administración del presidente Herrera. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que el aumento de los precios del petróleo que se produjo como consecuencia de la segunda crisis petrolera, generada, como ya decíamos, por el derrocamiento del Shah de Irán y la radicalización del gobierno islámico del Ayatollah Jomeini, que decidió sacar del mercado a Irán como gran productor y proveedor de petróleo a nivel internacional, tuvo incuestionablemente hondas repercusiones en la economía venezolana. De hecho, podemos ver en este gráfico cómo después del aumento del año 1974, la estabilización de los precios en el año 75 al año 78, fíjense ustedes lo que sucedió a partir del año 79 hasta el 81, un nuevo gran aumento de los precios del petróleo debido a esa circunstancia ya mencionada que trajo como consecuencia nuevos ingresos adicionales del petróleo, se resolvió de la noche a la mañana el grave problema de la cuenta corriente, del déficit de la cuenta corriente de la balanza de pagos que había heredado el presidente Herrera, y en consecuencia, pues, aquel fatalismo, aquel convencimiento, expectativas sumamente caladas o profundas dentro de la economía de que se iba a devaluar el bolívar, de la noche a la mañana desaparecieron como consecuencia nuevamente de esta segunda bonanza petrolero. Esto trajo como consecuencia que desaparecieran esas expectativas cambiarias, que desapareciera el déficit de la cuenta corriente, de hecho, en el año 1979, esa cuenta pasó de un déficit de 5.700 millones de dólares en el 78, un práctico equilibrio en el 79, e incluso en el año 1980 y 1981 mostró unos superávit superiores a los 4.000 millones de dólares por año, es decir, se resolvió prácticamente el problema del sector externo de la noche a la mañana como consecuencia de este nuevo aumento de los precios del petróleo. Sin embargo, los capitales que habían comenzado a salir masivamente de Venezuela en el año 1978, como decíamos en aquel momento, debido al convencimiento de la inminente devaluación para corregir el déficit de la cuenta corriente, siguieron saliendo durante el año 1979, 80 y 81, a pesar de la situación sustancialmente más favorable de las transacciones externas y de la desaparición del déficit de la cuenta corriente. ¿A qué se debió, digámoslo así, esta situación de continuidad de salidas de capital? Esto se debió a un acontecimiento, a un factor ajeno a nosotros, que fue la decisión del nuevo presidente del Federal Reserve de los Estados Unidos, del Banco Central de los Estados Unidos, del Federal Reserve, el señor Paul Volcker, quien a fines del año 78 y particularmente desde el año 1979, decidió implantar en ese país, en la economía más importante del mundo occidental, una política económica, una política monetaria, mejor dicho, sumamente restrictiva, con la finalidad de atacar problemas inflacionarios y de debilitamiento de la divisa norteamericana que estaban presentes en aquel momento. Y esa implantación de política monetaria ampliamente restrictiva tuvo una severa consecuencia sobre las tasas de interés dentro de los Estados Unidos. Ustedes aquí pueden ver cuál fue el comportamiento de la tasa de interés en los Estados Unidos. Esta es la tasa de interés que se pagaba por los certificados de depósito dentro de esa economía. Y fíjense ustedes cómo, ya desde el año 1978, pero particularmente en el 79, 80 y 1981, esas tasas de interés muestran una franca expansión al punto de que en el año 1981 las mismas alcanzan unos niveles promedio del orden de 16 puntos porcentuales y hubo inclusive dos trimestres de ese año donde las tasas de interés estuvieron en los niveles de 20%. Esos son unos niveles de tasas de interés para los Estados Unidos absolutamente desconocidas o casi impensables en aquel momento. Bueno, de hecho, este acontecimiento monetario en los Estados Unidos trajo severas consecuencias no solamente sobre Venezuela, sino sobre el mundo entero. Entre otras cosas porque todo el mundo se inclinó a colocar sus fondos en dólares donde se podían ganar libres de todo riesgo, libres de impuestos y se podían obtener unos rendimientos realmente elevados como consecuencia de estos astronómicos niveles que habían alcanzado las tasas de interés en los Estados Unidos y obviamente pues en el mercado financiero del dólar. Esto llevó a Alemania, a Japón, a todos los países europeos, a todos los países del mundo prácticamente a tener que elevar sus tasas de interés en una forma sustancial para evitar la fuga masiva de capitales hacia los Estados Unidos o hacia el mercado de euro dólares donde se podían pagar, donde se estaban pagando estas altísimas tasas de rendimiento y esta elevación generalizada de las tasas de interés pues obviamente tuvo un efecto recesivo sobre las economías del mundo industrializado, prácticamente sobre todas las economías del mundo industrializado lo cual caracterizó precisamente ese periodo del 79 a 1981 debido pues a este descalabro causado por la política monetaria sumamente restrictiva del señor Paul Volker en los Estados Unidos. Bueno, Venezuela no fue una excepción a esa norma. Venezuela tuvo que seguir las tasas de interés de los Estados Unidos, comenzó también a elevar las tasas de interés en la autoridad monetaria y el Banco Central comenzó a elevar esas tasas de interés, cosa que ustedes la pueden ver también nuevamente en el gráfico aquí donde hubo una tendencia al alza de las tasas de interés en Venezuela a pesar de que las mismas siempre quedaron rezagadas o en principio quedaron rezagadas a los niveles de tasas de interés en los Estados Unidos para evitar un impacto recesivo sobre la economía muchísimo más intenso. De hecho, lo que se está mostrando en este gráfico que ustedes acaban de ver es básicamente la remuneración de los certificados, perdón, de las cédulas hipotecarias que existían en aquel momento, pero también más o menos hubo un comportamiento similar a esos que se presentaban en el gráfico anterior para las tasas de interés de los depósitos a plazo y los depósitos de ahorro en el sistema financiero local. El hecho es entonces que también en Venezuela hubo un atractivo muy alto por colocar los fondos en el exterior y ganarse ese 18, 19 y hasta 20% libre de todo riesgo y libre de impuestos sobre la renta. Y realmente competir contra esa posibilidad de colocación era muy difícil. No había prácticamente inversión que pudiera competir con unas posibilidades de colocaciones tan atractivas como las generadas o causadas por esta elevación sustancial de las tasas de interés en los Estados Unidos. Este fenómeno, combinado con una capacidad instalada ociosa, sumamente amplia en la industria venezolana, producto de aquellas cuantiosísimas inversiones que se habían realizado en los años del boom petrolero entre el 74 y el 78 en la economía, trajeron como consecuencia que la inversión en los años de la administración del presidente Herrera, la inversión privada en los años del presidente Herrera mostraron una contracción, una caída sumamente acentuada, porque no había necesidad de seguir invirtiendo porque había mucha capacidad instalada ociosa. Y esto era particularmente cierto por el hecho de que las altas tasas de interés, pues combinadas con una política más bien monetaria y fiscal de carácter restrictivo por parte de la administración del presidente Herrera, por lo menos una política fiscal restrictiva a nivel del gobierno central que se implantó durante el año 79 y el año 1980, todo ello contribuyó a que también el consumo del sector privado, así como también la demanda del sector público, cayera durante estos primeros años de la administración del presidente Herrera, buscando precisamente la corrección de aquellos desequilibrios que habían heredado de la administración anterior y que por lo tanto al contraerse la demanda, pues también surgiesen fenómenos recesivos dentro de la economía y aquellas altísimas tasas de crecimiento que se habían vivido durante los primeros cuatro años de la administración del presidente Pérez no se vivieran durante la administración del presidente Herrera cuando se notó una contracción o digamos un práctico estancamiento económico en el año 79, 80, 81 y 82, donde prácticamente la economía no creció, aumentó sustancialmente los niveles de desempleo y de subempleo y por lo tanto se materializó una condición muy distinta a la que se había vivido durante los años del boom del presidente Pérez. Vamos a cumplir unos compromisos, al regreso vamos a ver qué sucedió con otras variables fundamentales de la economía durante este lapso del periodo presidencial del presidente Herrera. Ya regresamos. Decíamos al final del segmento anterior que durante los años del gobierno del presidente Herrera prácticamente no hubo crecimiento económico, una situación de estancamiento económico producido por varios factores, una, una contracción muy importante de la inversión del sector privado, otra, una política monetaria de carácter restrictivo por parte del Banco Central, una política de restricción de gastos por lo menos a nivel del gobierno central que estaba buscando a las autoridades económicas centrales corregir los desequilibrios que habían heredado de la administración anterior. Y esto también vino complementado por un fenómeno de un disparamiento inflacionario importante debido a que durante la segunda mitad del año 79, durante los primeros meses de la administración del presidente Herrera, se decidió liberar los precios, eliminar los controles de precios que habían sido sumamente severos durante los últimos años, particularmente durante los últimos años del presidente, de la administración del presidente Pérez. Y esto trajo como consecuencia la materialización de una inflación, digamoslo así, represada o que estaba congelada durante los años anteriores, haciendo que durante esos últimos meses del año 79 y durante el año 1980 se materializara en Venezuela una inflación que estaba oscilando entre 20 y 25% anualizada, que era la mayor inflación histórica que tenía memoria en Venezuela para ese entonces. Y ese incremento notable de la inflación, pues obviamente se reflejó en una caída del poder adquisitivo de la población, ya que los salarios, los sueldos y salarios de los trabajadores no se vieron ajustados al mismo ritmo en que lo hacían los precios y por lo tanto hubo una contracción del poder adquisitivo de la población, una contracción del ingreso real de la población, que se tradujo o estimuló alguna caída de las actividades de consumo privado. Todos estos factores entonces contribuyeron para que esa economía, ese bajo dinamismo de la demanda, quisiera que la actividad económica, pues también mostrar un bajo dinamismo que el producto interno bruto no petrolero no mostraba ritmos de crecimiento y que por lo tanto se produjera lo que vamos a presentar aquí, una situación más bien de contracción económica durante los años del 79, 80, 81, 82 y 83, ya no vamos a referir a esta caída, que surgió durante la administración del presidente Herrera. Esto obviamente se reflejó en un aumento importante de los niveles de desempleo y particularmente de los niveles de subempleo, habiendo pues una situación de empeoramiento del sector laboral, aquel desequilibrio del sector laboral generado por la sobredemanda que se había vivido durante el periodo del presidente Pérez, desapareció durante el periodo del presidente Herrera y comenzó a operarse una franca expansión de los niveles de desempleo y de subempleo y de empeoramiento en los niveles del sector laboral. La materialización también de aquel incremento importante de los precios puso al Banco Central en guardia y a darle absoluta prioridad al abatimiento de la inflación como punto central, digamoslo así, o objetivo base de la política monetaria que estaba implantando esa institución. Sin embargo, en el año 1981 hubo cambios en la administración del Banco Central, entró un nuevo presidente en el mes de marzo del año 91, entró el doctor Díaz Brussual, y él reforzó, digámoslo así, esta política antiinflacionaria como principal objetivo de la política monetaria del país o del Banco Central. El gobierno central, sin embargo, tomó un rumbo distinto, como teníamos una economía recesionada en el año 79 y en el año 1980, años en los que se habían hecho esfuerzos a nivel del gobierno central por corregir los desequilibrios, pero también años donde se había acumulado en el exterior unos importantes montos o fondos debido a los ingresos adicionales del petróleo que los había mantenido PDVSA depositados en bancos del exterior. El Ejecutivo, básicamente decidió estimular la actividad económica a través de una política fiscal de carácter expansiva durante el año 1981, habiendo una revisión de los estimados de impuestos petroleros que iba a pagar PDVSA y sus filiales, y esto trajo como consecuencia que PDVSA tuviera que transferir o cambiar dólares que había acumulado en los años anteriores a bolívares para pagar esos mayores impuestos al fisco, y de esa forma que el fisco pudiera tener fondos o recursos con que incrementar su gasto a nivel de gobierno central. Esto fue opuesto por la nueva administración del Banco Central, que consideraba que ese incremento de gastos iba a ser inflacionario, que atentaba contra el objetivo del Banco Central de abatir la inflación, y por lo tanto lo que hizo fue entrar en un antagonismo con el Ejecutivo, implantando una política monetaria de carácter fundamentalmente restrictivo y haciendo inclusive, estimulando, mejor dicho, de forma deliberada, la salida de capitales para que los recursos que fueran inyectados a la economía por la vía del gasto público salieran nuevamente de la economía hacia el exterior, estimuladas por las mayores tasas de interés en el exterior en comparación con las tasas internas. De hecho, en ese momento se decidió reducir las tasas de interés internas para así estimular deliberadamente la salida de capitales, cosa que yo considero que fue una política errada, porque la misma implicó una pérdida de reservas internacionales, un sobreestímulo a la salida de capitales atraídas por las mayores tasas de interés en el exterior, y por lo tanto a una contracción innecesaria de reservas internacionales. El hecho es que esta política de reducción de las tasas internas para ampliar la diferencia entre las tasas de interés externas e internas y así estimular la salida de capitales, se revirtió desde fines de agosto de 1981, y durante esos últimos años, meses, perdón, de 1981, se revirtió el proceso. Comenzaron nuevamente a entrar los capitales, entre otras cosas porque las tasas de interés en los Estados Unidos comenzaron a bajar, mientras que en Venezuela volvieron a ajustarse al alce, por lo tanto, el arbitraje, digamoslo así, de la tenencia de fondos se inclinó a favor de Bolívar, haciendo que los capitales entraran, porque en ese momento todavía, en el año 1981, no existían expectativas cambiarias y por lo tanto los capitales fluían fundamentalmente atraídos por el diferencial de tasas de interés. En el año 1982, sin embargo, la situación se agravó, porque los países productores, perdón, los países consumidores de petróleo, reaccionaron a los mayores precios que se habían generado como consecuencia de la segunda crisis petrolera, restringieron su demanda, disminuyó considerablemente las compras de hidrocarburos a nivel internacional y esto debilitó los precios del petróleo. Ustedes pueden ver aquí nuevamente, en este gráfico que yo les presentaba anteriormente, que ya en el año 1982 se nota esta tendencia a la baja en los precios del petróleo debido al fortalecimiento, mejor dicho, a la restricción de la demanda a nivel internacional y esto entonces trajo como consecuencia la reaparición nuevamente de expectativas cambiarias de que al bajar los ingresos por concepto de petróleo esto iba a generar una escasez de divisas en los mercados cambiarios locales y por lo tanto la gente comenzó a ponerse nerviosa acerca de la inminencia que había de una devaluación de la moneda y comenzó a salir capitales hacia el exterior. Esto se vio fortalecido por la crisis que se desarrolló, que estalló, mejor dicho, en febrero de 1982 en México. País también exportador de petróleo altísimamente endeudado que el debilitamiento de los precios combinado con una decisión de los bancos de no seguir prestando dinero a los países latinoamericanos volcó a esta economía en una situación de profunda crisis, economía que se declaró insolvente, que no iba a pagar su deuda externa y esto generó el inicio de la famosa deuda, de la crisis de la deuda que se vivió a lo largo de todos los años 80. Eso también afectó a Venezuela porque Venezuela también dejó de tener acceso a la deuda internacional, deuda que siguió aumentando en una forma considerable durante la administración del presidente Lusinchi, como lo podemos ver, perdón, del presidente Herrera, como lo podemos ver en este gráfico. Ustedes ven aquí que después de una deuda externa de 1,1 millones de dólares en el año 74, este fue el ritmo de crecimiento de la deuda externa en la administración del presidente Pérez y eso continuó durante la administración del presidente Herrera, entre otras cosas porque esa salida de capitales estimuladas por las mayores tasas de interés externas que internas, pues generaban presiones sobre las reservas internacionales del país y entonces el gobierno decidió endeudarse en el exterior para financiar la salida de capitales manteniendo un tipo de cambio fijo de 4 bolívares 30 por dólar. Esto fue, en cierto modo, algo que ha sido muy criticado por analistas económicos que dicen cómo es posible que el gobierno se siguiera endeudando en el exterior para financiar la salida de capitales en vez de modificar el tipo de cambio de tomar otras medidas para evitar la salida de capitales. El hecho es que eso fue lo que sucedió, pero en el año 1982 se presentó una gran crisis porque la eliminación de acceso a esa nueva deuda externa, combinado con una reducción de los precios del petróleo, trajo como consecuencia el enrarecimiento de las expectativas cambiarias de una forma sumamente intensa, salieron capitales masivos y esto se vio agudizado durante los primeros días del año 1983, días del año 1983, en los 49 primeros días de 1983 salieron del país o se demandaron dólares por 4 mil millones de dólares, el Banco Central vendió 4 mil millones de dólares y se perdieron reservas por más de 1.100 millones de dólares en tan solo 49 días. Y esto desembocó obviamente en el establecimiento del control de cambios del viernes negro del 18 de febrero de 1983 que tuvo hondas repercusiones en la economía venezolana. De hecho, durante ese último año de la administración del presidente Herrera, un año electoral, se decidió que no se iba a implantar una política de carácter restrictivo en línea con lo que recomendaba el Fondo Monetario Internacional y por lo tanto se dio largas a la reestructuración de la deuda externa con la banca internacional que irritó tremendamente a la banca, puso a Venezuela en una situación realmente precaria ante la comunidad financiera internacional, pero el presidente Herrera decidió no negociar o llegar realmente a un acuerdo con el Fondo Monetario Internacional a fin de avanzar en el proceso de reestructuración de la deuda externa. Ese fue un año de profunda crisis, un año donde cayó el Producto Interno Bruto en más de 5%, como lo veíamos en uno de los gráficos anteriores, que explica esa caída notable de las exportaciones, pero también esa situación de control de cambios combinado con una devaluación implícita del Bolívar, trajo como consecuencia también una caída de las importaciones que prácticamente se redujeron a la mitad durante el año 1983 y eso corrigió en cierta medida el déficit de la cuenta corriente, pero a costa de una profunda recesión económica con un incremento notable del desempleo y por lo tanto una situación laboral sumamente crítica. Y esa fue precisamente esa situación de nueva crisis que se vivió en el último año del gobierno del presidente Herrera, fue precisamente lo que heredó el presidente Lucinti en el año 1984, situación que analizaremos en nuestro próximo programa. Reciban un cordial saludo y hasta la próxima.